Bueno, estamos acá compartiendo una mañana en este caso con la doctora Marilín Cavalini, infectóloga, médica clínica de referencia para nosotros en los temas de infectología para tener una charla de actualización sobre COVID-19. Estamos en el 7 de enero del 2022, decimos la fecha porque lo que decimos hoy quizás dentro de unos meses es algo distinto. Y bueno, esta es una charla más del programa Formar, del grupo Medihome. Así que te damos la bienvenida Marilín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y bueno, muy contenta de estar acá con ustedes tratando de llevar un poco de información actualizada que va cambiando día a día. Y bueno, hacer una charla amena y que saquen todas sus dudas para poder trabajar tranquilos todos y con la mayor actualización posible. Justamente tuve que cambiar hoy recién de algo que se subió anoche. Así que, así, como decías vos de día a día. Bueno, dos años con COVID, ¿quién diría? Si yo te preguntaba, hace dos años, el 7 de enero del 2019, por ahí ya no teníamos información que esto iba a ser una pandemia. Pero lo traslado un poquito más para marzo, donde ya el COVID estaba en el mundo. Te decía, ¿qué va a pasar en el enero del 2022? ¿Qué me decías, Marilín? No, la verdad que increíble. Nunca yo pensé vivir algo así en mi profesión. Y la verdad que algo impensable. Y en la historia de la medicina, ¿no? Estamos hablando del virus con mayor replicación a nivel de la historia del mundo, que sepamos. Así que es algo muy increíble. Y bueno, que deseamos todos que en algún momento se termine, pero que por ahora va a convivir con nosotros un tiempito más. Bien, esto que vos decís, esta definición, creemos que es el virus que más se ha replicado en la historia del mundo. Sí. Sin duda, ¿no? Sí. Por eso esa capacidad de mutación. Bien, bien. Y esto lo hace la comunicación interpersonal en los aviones, porque la experiencia más cercana tiene que ver con la epidemia de gripe, ¿verdad? En el principio del siglo XX. Sí. Eso fue, sí, sí. Es uno de los inicios, digamos, y de la forma que vimos en la comunidad, digamos, con determinados países tan hiperconectados, que es imposible, ¿no? Cerrar las fronteras, como todos lo sabemos. Pero bueno, este virus obviamente es muchísimo más contagioso y replicativo que la gripe, y bueno, por eso la persistencia tanto del tiempo, digamos, dos años y cuantas mutaciones, ¿no? Bueno, arrancamos, no sé si podés compartir pantalla. Dale, a ver. Vamos a compartir. Ahí está, ¿se ve bien? Perfecto, te vemos. Bueno, acá yo como título le puse la pandemia en 2022, ¿no? Porque hoy, este año, va a ser totalmente distinto a los otros dos años que vivimos de pandemia. No sé si recuerdan, en el inicio de la pandemia que internamos a todos los pacientes, ¿se acuerdan? Que estaba positivo para la COVID, que tuvieras nada, un poco de dolor de garganta, pero estabas 20 días internados. O esto hoy cambió por completo, el año pasado, bueno, creo que fue el año más difícil, por la gravedad de los casos. Y este año, en mi experiencia y en lo que voy leyendo y lo que se va comentando, va a ser un año de muchísimos casos, muchísimos casos que va a saturar el sistema de consultas externos, que va a saturar los trabajos, no solo de salud, sino que va a haber muchísima gente licenciada a la vez, pero en todos los trabajos, en fábricas, en lo que se les ocurra, porque es un libro con una replicación muy alta, en donde vamos a tener mucha, mucha gente enferma a la vez. Así que este año va a ser totalmente distinto a los otros dos. Acá les traigo un poco de números, estos son números de ayer a la tarde, así que los 109.000 de ayer no están todavía. Pero acá lo que llevamos del inicio de la pandemia, ya tenemos 5.915.625 casos. Estos, por supuesto, hablábamos eso antes de empezar la charla, son los casos que se registran, son los que alguien se dedica a tomar un tiempo a anotar estos casos. Por supuesto hay un subregistro altísimo. Podemos calcular, más allá de, a modo de, con la licencia de equivocarnos mucho, pero podemos hacer el ejercicio de calcular por cada persona registrada, cuántos no registrados con COVID podés llegar a ver, Marilín. Y casi el triple, se comenta. Sí, por lo menos el triple. Por lo menos el triple. Bien, perfecto. Bien, estamos hablando, en este caso, de 18 millones de argentinos. Más o menos media argentina tuvo COVID. ¿Verdad? Exacto. Bien. Estos son los muertos, estos sí. Se contabilizan todos. No hay un subregistro, porque hasta ahora, si no tenés una PCR en un paciente con síntomas compatibles, la cochería directamente no se lo lleva, por lo cual esto es concreto, salvo, obviamente, lugares muy alejados, que no tengan contacto con el sistema de salud, ¿no? Pero... Pero el subregistro es no significativo desde lo estadístico. Sí, para los fallecidos, sí. Los recuperados, 5.390.000. Estos me van a decir, bueno, ¿cómo? Hay 6 millones. El problema es que el sistema, si uno no le carga el alta, el que cargó el caso activo, queda como el caso pendiente. Entonces, por eso hay 6 millones, en teoría, que están activos. Estos son los test por día, 170.000. Acá estamos, es un promedio, ¿no? De los últimos 30 días. Fue contracorto. Para que un país diga que está testeando bien, tiene que tener un 10% de positividad. Nosotros estamos en un 50. Y más de 50%. Así que, si tenemos 109.000 casos como ayer, tendríamos que estar testeando un millón. Estamos testeando 170.000. A la altura. Así que, bastante corto. Argentina no se caracteriza por ser un país... De alto testeo. De testeo, pero que se organice y que descentralice. Seguimos haciendo los test en los hospitales en vez de hacer en estacionamiento, de shopping, en costado de autopista. Hay tantos lugares. En plazas. No, lo seguimos haciendo en centros de salud. Entonces, mientras que hagamos eso y utilicemos el personal de salud en vez de agentes sanitarios, por ejemplo, no hay que ser profesional para hacer un test, vamos a seguir con este problema. Porque, obviamente, el personal de salud sigue abocando totalmente 100% a su tarea. Hay que desdoblar el diagnóstico de la asistencia. Sí, sí. Bueno. Bárbara. Y lo positivo es el porcentaje de ocupación. El año pasado, con menos de la mitad de estos casos, 40.000, teníamos un 97% de ocupación en terapia. Ahora estamos en 37%. Es un dato de naciones. O sea, es un promedio de naciones. Así que es algo positivo. Y el porcentaje no es de COVID. Es el porcentaje total de ocupación de camas de terapia intensiva. Así que es algo muy positivo. Acá, esto es un poco de vigilancia genómica, medio chino, para leerlo, pero son las variantes prioritarias. Las prioritarias se les llaman, las llamamos a las variantes que producen enfermedad actualmente, y las de interés, que son las lambda y mu, que son variantes que se han detectado genómicamente cuando se hacen las PCRs, pero que no han generado patologías. Tenemos en circulación estas cinco, gamma, alfabeta, delta y omitron. Estos son los lugares en donde se ha detectado y donde se ha originado. La gamma, que es la que conocemos mucho del año pasado, fue la Manaos, que tiene mucha circulación nosotros que está en Argentina, la alfa, la de inicio en Reino Unido, la beta, la de Sudáfrica, delta, en la India, y bueno, la omitron, que ya la tenemos en varios países. Fíjense que también la mayoría de los inicios de estas cepas es en lugares, países que no adhieren mucho a la vacunación o por acceso, por ejemplo, India o África, especialmente Sudáfrica, o por no adherencia de la población. Reino Unido tiene mucha resistencia a la vacunación. Sí. Sí, en general, en Europa hay mucha resistencia a la vacunación, bueno, lo que estamos viendo de Alemania es algo tremendo. La otra vez justo tuvimos una charla con un especialista de allá, de Asad y de Alemania, y bueno, decía que es, prácticamente tienen un 40% de la población que no se va a vacunar y va a ser muy difícil. Obviamente que, bueno, se van a enfermar, pero sí. Pero el impacto sanitario que tiene 40% de gente no vacunada es tremendo. Es tremendo, sí. Bueno, y con respecto a la vigilancia, o sea, para sacar los datos anteriores, lo que se hace a nivel mundial, y voy a hablar específicamente de Argentina porque es lo que yo conozco, es de un pool, o sea, de unas muestras que se hacen de PCR, esto no se hace de test de antígeno, esto es rápido, no nos puede aportar vigilancia genómica, pero de los pocos PCR que se realizan, un porcentaje de ellos que es menos del 10, se deriva a los centros de vigilancia como el maltrado. Y de ahí se hace la vigilancia que se hace el genoma completo del virus. Esto se hace al azar, cualquier persona, yo, por ejemplo, voy a una PCR, va al cruce, y del cruce selecciona algunas muestras y se me mandan al más grande, o algunas que nosotros podemos pedir específicamente vigilancia. Por ejemplo, un paciente con tres dosis que evolucionó mal, una neumonía y no se lo que pasó, o un viajero, una embarazada, en esos casos nosotros podemos pedir vigilancia genómica específicamente. Pero si no, es al afán de un porcentaje muy chiquito de casos. Ahí te quiero trasladar una pregunta, Marilín, con respecto a esto, porque las noticias dicen, la variante Omicron encontraron un caso en La Plata, por ejemplo, hace diez días. Y para que la gente sepa realmente, de todos los casos COVID positivos, ¿cuántos tienen la posibilidad de analizar su variante? No, un poco, por eso te digo. No tiene relevancia. O sea, de todos los testes que hacemos, test de antígenos, menos del 10% son PCR. O sea, de todos los testeos, menos del 10% es PCR. Te diría que cerca de 5%, pensándolo bien. Y de ese porcentaje se saca, se elige algunas muestras que son las para vigilancia. ¿Qué son? Está bien, no se puede vigilar a todos. No, está bien, lo que quiero decir es cuando la gente dice, no, encontraron 5 casos de Omicron en Avellaneda. 5 casos de esas muestras que son el 5% de las muestras en total que a su vez toman un porcentaje menor. O sea, yo porque quiero llevarlo en lo clínico naturalmente, yo lo que estoy viendo con los pacientes COVID-19 de ahora, digamos, últimamente, que tienen características de infección que aparentan ser la variante Omicron, o me equivoco. Sí, sí, esto lo que tiene la Omicron es que en dos días multiplica su cantidad en casa. Entonces, la vigilancia que tenemos, estos datos son del 21 del 12, hoy cierra la otra vigilancia a la tarde, vamos a tener datos hoy a la tarde, que va a ser muchísimo más grande, multiplica los casos de a dos días. O sea, si vos tenés hoy, por ejemplo, no sé, en Argentina 200 Omicron, dentro de dos días vas a tener 400, y así exponencialmente. El problema es que lo que vos decís, el testeo de estos pequeños casos es al azar para ver si vos tenés circulación comunitaria. Solo se hace para eso y para estudiar el genoma a ver si tenés otras situaciones. Obviamente que si vos tenés estas vigilancias que se hacen al azar, es gente que no viajó por eso se hace al azar, ahí ya podés establecer que tenés circulación comunitaria, que a mi mismo reporte, tenemos una variante de predominia delta, con descenso de alfa, beta y gamma, y prevalencia muy baja con la aparición de Omicron. Y esto es el 21 del 12. Ahora seguramente con el diario dato completamente viejo, digamos, ese dato. No tenía el último porque se no, no, pero digo, esto que lo quiero transmitir para que la gente se quede con la idea de que, fíjense qué importante, el 21 del 12 teníamos de Omicron estos datos, 1.6%, ahora cuando llegue el nuevo reporte, que después lo compartiremos en la empresa para que lo tengan, van a ver el crecimiento de esta variable, se la va a comer a la delta como la delta se comió a las otras, ¿verdad? Exacto, sí. Bien, de la secuencia registrada de 1.050.000 muestras en los últimos 60 días, 1.090.000 fueron, o sea, 96% delta, 16.000 fueron Omicron, 176 gamma, después, bueno, alta y beta que van en 3.060, ¿sí? Así que imagínense que en este próximo va a ser la secuencia seguramente prácticamente igual que delta o ya superior. y bueno, la evidencia indica que la variante Omicron tiene una ventaja de crecimiento sustancial sobre la variante delta que se está entendiendo en distintos países muy rápido con una transmisión comunitaria documentada y un tiempo de duplicación de 2 a 3 días. Esto es muchísimo, el sarampión que es uno de los virus más contagiosos que teníamos, la Omicron le ganó, no el COVID, que con delta no pasaba, pero Omicron ganó el sarampión que multiplicaba los casos en 9 a 10 días, estamos hablando de 2 a 3 días, ¿sí? Es muchísimo más contagioso. Hasta el 20 de diciembre en Argentina se identificaron 46 casos de Omicron confirmados y probables, 22 eran viajeros internacionales o casos relacionados con importación y 24 sin precedente de viaje. El brote que tuvieron en Córdoba fue por Omicron en adolescentes y adultos jóvenes que habían concurrido a múltiples eventos sociales y espectáculos y el primer caso detectado había sido una viajera que había vuelto a Estados Unidos. Por ahora había 812 casos asociados, 511 confirmados, un solo hospitalizado y no había ningún fallecido. Bueno, acá seguimos un poco con los datos, estos de Argentina les traje más o menos un promedio de lo que fue la pandemia en el 2020 y 2021 en grupos especiales. Ahora vamos a charlar un poquito de las embarazadas o personas gestantes con el COVID. Tuvieron en total 23.688 embarazadas, 9.000 en el 2020 y 14.000 en el 2021 y fallecidas 221.000 también con mayor cantidad en el 2021. La mediana de la edad de los casos confirmados fueron 29 años y de los fallecidos 32. 2% requirieron internación en UTI que es más baja que la población general. De las 221, 6 solas estaban con una dosis y 4 20 días previos al fallecimiento. 4 tenían una dosis aplicada menos de 21 días. ¿Por qué quería hacer esta aclaración? Porque eso también pasó como hablábamos con los chicos con las embarazadas. Muy poca adherencia al principio de la vacunación con las embarazadas. Muchos ginecólogos o obstetras que no indicaban la vacunación. La verdad que el paciente no tiene por qué saber si está indicado o no. Nosotros los responsables de leer y de llevar información científica concreta y clara a los pacientes que había muy poca adherencia de los obstetras a quitar la vacunación. La vacunación para embarazadas se autorizó más o menos dos meses después yo me acuerdo de la vacunación que se autorizó a nivel de la población general, ¿verdad? Sí, de enero más o menos a marzo y lo mismo para lactantes mujeres lactando ¿no? Y las comorbilidades más frecuentes en las embarazadas fallecidas fueron obesidad y pertención y diabetes como en el resto de la población y en esto no cambia. Con respecto a la niñez y el COVID los casos confirmados de 0 a 17 perdón que te pare Maridina viendo los números anteriores casos confirmados 23.000 y 221 muertes ahí sacando a grosso modo es más o menos el 1% de las embarazadas con COVID se murió y es un montonazo y hay una relación directa entre la falta de inmunización hay que remarcarlo eso bueno vos fijate que este dato cualquier obstetra de buena fe que lo ve tiene que levantar la mano y decir che no a mis embarazadas las tengo que vacunar porque el 1% de las embarazadas que tenga COVID se me va a morir y sabemos lo que es una muerte en una embarazada y con la variante que hoy tenemos donde el contagio es super masivo estos datos de experiencia me parece que lo tenemos que subrayar y lo bueno es que ahora la vacunación acá en Argentina vamos a darle algo bueno a la campaña que fue como muy voluntaria a necesidad que no necesitas una orden de un médico vos te querés ir a vacunar tu médico te dice no pero vos te querés ir a vacunar vas a vacunar entonces eso es algo muy positivo porque hay muchos médicos que creo que no leen no están actualizados o bueno creencias propias personales religiosas o lo que fuera siempre hay en todos los temas entonces esto hizo que la decisión para el que quiera vacunarse sea propio del paciente y eso es algo muy bueno bueno y con respecto a los chicos tuvieron 484.313 niños menores de 18 años con un porcentaje de letalidad en la población general esta población general del 2% igual para mí acá hay un registro porque teníamos una letalidad alrededor del 5% pero bueno 4 y pico estábamos y para los niños la letalidad específica fue de 0,05% también por suerte con una mediana de letalidad de 7 años y las comorbilidades acá cambiaban en la enfermedad neurológica previa y enfermedad oncológica previa eran pacientes probablemente enfermos eso vale aclarar los casos confirmados de COVID la mediana fue de 13 años o sea adolescentes creo adolescentes y 15.156 casos fueron menos de un año acá lo importante es aclarar que hay muchas dudas con respecto a obviamente la vacunación en menores de 3 años todavía no está autorizada en ninguna parte del mundo están haciendo estudios pero por ahora no hay que es muy importante si la mamá está lactando al bebé le pasa anticuerpos por su vacunación entonces es muy importante mantener lo posible y sugerir la lactancia por lo menos hasta el año para que puedan pasarle anticuerpos y otra cosa si la mamá está con COVID también le pasa esos anticuerpos al ver por la lactancia no solo obviamente duran menos la enfermedad pero no solo la de la vacuna no hay que separar a los chicos de la madre y cortarlos la lactancia cuando están en la vacuna esto no hay que hacer hay que indicar que continúa bueno después esta declaración el síndrome inflamatorio multisistémico cuento bien que es hubo 222 casos y un solo caso fallecido estos son los reportados bueno acá esta es una actualización de los casos sospechosos hubo algunos cambios con respecto a los casos sospechosos ahora en los últimos días de diciembre casos sospechosos tenemos tres formas de diagnosticarlo cualquier persona que tenga dos o más de los siguientes síntomas vióre más de 37.5 tos orinofagia dolor de garganta dificultad para respirar cefalea miaxias dolor de muscular diarrea y vómitos esto es uno solo rinitis y congestión nasal o toda persona que haya recibido un esquema de vacunación completo y que tenga más de 14 días que quiere decir yo tengo más de 14 días de mi vacunación completa o sea trabajador de salud o recibe o trabaje en instituciones cerradas de intervención prolongada sea personal esencial acá tenemos servicio penitenciario policía docentes recién barrios populares o pueblos originarios sea contacto estrecho de caso confirmado dentro de los últimos 14 días y presente un síntoma que quiere decir con esto que acá lo que hace la salvedad es que si vos hay alguien algún paciente o bueno alguna persona que tiene vacunación completa o sea adulto casi 80 90% de la población y tiene un síntoma es caso sospechoso lo mismo personal de salud y todas las otras salvedades que les hice este es el síndrome inflamatorio multisistémico post-covid en pediatría es otro de los síndromes de caso sospechoso que son niños o adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días y que tenga dos de los siguientes erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purgulenta hipotensión o shock característica de disfunción miocárdica pericarditis o albulitis o anonganías coronarias evidencia de coagulopatía síntomas gastrointestinales agudos y marcadores celados en el laboratorio de inflamación o ninguna otra causa evidente de inflamación por ejemplo una infección bacteriana después tenemos casos confirmados por diagnóstico etiológico ¿qué es esto? es alguien que porque sí se va a hacer un test de COVID le da positivo algún asintomático alguien que se lo hace por trabajo lo que fuera y le da positivo aunque no tenga síntomas entonces es todo caso sospechoso de COVID o persona sintomática que presente resultado positivo o detectable de las siguientes técnicas PCR amplificación isotérmica o detección de antígenos y los casos confirmados tenemos por criterio clínico epidemiológico que se volvió a reactivar esto el año pasado lo habían sacado o sea si había posibilidad de hacer test había que testear a todo el mundo y ahora se reactivó obviamente por la demanda sumamente externa digamos periférica del sistema de salud entonces toda persona que haya tenido contacto con un positivo y tenga síntomas acá igual el ministerio tuvo un error porque acá pone dos síntomas y anteriormente pues uno uno sí claro ya es positivo o que tenga anomia anosmia perdón y digeusia que es perdida el gusto del olfato esto ya lo consideramos como positivo pero igual Mari perdona esto pareciera que queda desactualizado con las características clínicas de la nueva variante porque no presenta mucho anosmia y digeusia la nueva variante pero tenemos delta sí ese es el tema por eso pone digamos la amialgia y la cefalea es una de las clínicas más preponderantes del auctron diarrea también vómitos dolor de garganta estornudos eso antes no lo habíamos visto cuadro como bien resfrío o si no gasto intestinal Mari acá me preguntan en el chat algo que dice la pantalla dice toda persona que haya tenido en los últimos 10 días contacto porque esto se choca un poquito con lo que vamos a ver después no se choca por ahí con los días de aislamiento que necesita un contacto estrecho sí pero no es otra cosa eso es otra cosa pero digo ahí la pregunta seguramente que sorprende dice ¿cómo en los últimos 10 días pensando que el contacto estrecho es menos días pero sí esta persona que es un contacto estrecho vuelve a su lugar de trabajo al día 6 o 7 u 8 pero el día 9 hace algún síntoma vas a ser si tuvo contacto con un positivo si no hay que durarlo y vas a ser positivo vas a ser positivo bárbaro bueno y después criterios otros criterios clínicos confirmado epidemiológicos toda persona fallecida que no tenga diagnóstico etiológico que haya tenido un cuadro clínico compatible con COVID independientemente del estado de salud previo y que haya sido contacto estrecho de un caso confirmado o haya estado vinculado epidemiológicamente a un conglomerado de casos obviamente que igual en cualquier paciente fallecido se le hace el test esto estamos hablando confirmar por criterio clínico epidemiológico un estado de saturación del sistema de salud sino al paciente fallecido hay que hacerle si o si el test bueno y ahora con los cambios de aislamiento con respecto a los casos confirmados sea por clínico sea por test lo que varía es si está vacunado completamente o si no está vacunado si está vacunado son 7 días si no está vacunado son 10 días de aislamiento esto siempre es desde la fecha de inicio de síntomas o el asintomático desde el día que le dio positivo y la vacunación completa menos de 5 meses si yo me di dos dosis el primero de febrero del año pasado no es vacunación completa y ya está vencido entonces ahí pasaría a ser vacunación incompleta y la salvedad que hace el ministerio son 7 días de aislamiento y los otros 3 de cuidados especiales es no ir a eventos sociales no ir a cancha de fútbol no ir a cumpleaños es muy difícil que la gente cumpla esto supuestamente se anula en la aplicación cuidar el pase sanitario para entrar a estos eventos masivos la verdad que no sé si alguien con furgonamiento masivo si se lo han pedido a mí sí me lo han pedido para entrar al banco por ejemplo pero no sé y el banco lo está pidiendo algunos centros de salud también sí para para entrar a una fiesta o la verdad que no sé o al teatro por ejemplo pero bueno debería ser de 7 días y 3 extremar el cuidado y con respecto a los criterios de aislamiento de contactos estrechos acá en cambio y lo que dice es esquema incompleto contactos estrechos tenemos 10 días de aislamiento desde el momento del último contacto con un caso confirmado o 7 y un test negativo al día 7 y esto vos lo recomendás que al día 7 se haga un test para ver si le dio negativo esto esto yo sé que es lo que recomienda Ministerio pero quiero saber tu opinión personal no mirá lo imaginé lo imaginé 10 días de aislamiento aparte vos le decís 7 a las personas que hacés el test se lo van a hacer al día 6 y lo van a reportar y en los otros 3 días no van a hacer el tratamiento lo único que estamos haciendo es en personal de salud con vacunación completa que se aportó el contacto estrecho a 5 días la población que tenga atención a personal a pacientes directos a enfermería y médicos que estén en atención directa y tuvieron contacto con un positivo al quinto día para volver a trabajar si le hacemos el test no es obligatorio el ministerio dice se recomienda realizar el test al quinto día pero no es obligatorio entonces al personal de salud digamos que asiste podrían volver al quinto día y no es obligatorio que realicen un hisopado para volver la recomendación es en lo posible realizarlo pero no es obligatorio si el sistema está sobresaturado como está ahora que se cuide y 5 días más igualmente desviado y acá si esto cambió un poquito también para definición de contactos estrechos en la población general es cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor de 2 metros con un caso confirmado mientras presentaba síntomas durante 48 horas pliegas al inicio de síntomas al menos 15 minutos y acá no hace referencia a escono sin barbijo sin medida de protección antes claro ahora esto no hablo de salud esto es población general así que no importa si estás con un compañero de trabajo lo tenés en el escritor y al lado y tuvo COVID esos contactos estrechos no importa si los dos están con barbijo todo el día bien acá más allá de que se recomienda el uso de barbijo para los dos por definición de contacto estrecho lo principal es la distancia y obviamente la ventilación que acá no lo hace pero la ventilación cruzada es fundamental y en salud se considera personal de salud expuesto a quienes sin emplear correctamente el equipo de protección personal apropiado permanezcan en una distancia menor de 2 metros por el caso confirmado durante por lo menos 15 minutos tengan contacto directo con secreciones tengan contacto directo en el entorno donde está el paciente habitación baño lo que fuera permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos en aerosoles esto es sin emplear correctamente el equipo de protección apropiado acá sí hace la salud por eso no se considera expuesto al COVID a quienes hayan empleado correctamente el equipo de protección personal apropiado en todo momento Marilín vos crees que han sacado el tema del uso de protección por la falta de calidad en el uso de protección de la gente que tiene el barbijo medio colgando digamos con la nariz afuera por ahí le sacaron ese ítem porque si decían no yo usé barbijo en todo momento la forma con la cual la calidad de los barbijos y eso es cuestionable aparte la gente te dice no si fueron 10 minutos que me tomé un café porque se acuerdan los 15 minutos es muy difícil de evaluar eso la gente miró al reloj cuánto tiempo estuvo tomando un café sin barbijo y cuánto no entonces por eso se hizo sos conviviente conviviente estuviste menos de dos minutos sin cono sin barbijo trabajás compañero de trabajo visitas listo sos contacto no da mucha vuelta en eso porque si no queda medio como criterio del que lo cuenta y del que lo escucha y también lo que la gente te quiere contar entonces por eso engloba un poco más y cambia un poco ese paradigma el paradigma bueno con respecto al uso del equipo de protección esto cambió anoche según la sal este powerpoint está caliente todavía si lo cambié hace un ratito antes de empezar el ministerio todavía no hizo el cambio pero la sociedad argentina de infectología hizo esta salvedad porque el documento lo que explica obviamente es que no hubo base científica para demostrar que el contacto el aislamiento de contacto generó menor contagio ¿qué quiere decir con eso? que no es como un prostitium difícil una enfermedad digamos que tenga necesidad específicamente de contacto o las resistencias microbianas generaban menor o mayor contacto contagio sacó algunas cositas de la recomendación del uso del equipo de protección y aparte también porque se usaban mal se pasaba de paciente en paciente otras cuestiones que por falta de material o lo que fuera hacían que en vez de usarlo bien estuviéramos usando mal el material entonces lo que quedó en realidad entre enfermeros y médicos no hay diferencia la diferencia es qué es lo que voy a hacer yo con el paciente siempre higiene de manos antes y después del contacto del paciente recuerden los cinco momentos de higiene de manos y la diferencia es que cuando un paciente sospechoso confirmado lo vamos a asistir y tenemos riesgo de exposición a fluidos ahí adicionamos camisolín guantes y protección macular pero si no hay riesgo por ejemplo yo voy a hacer la entrevista del paciente a ver qué es lo que le pasa no me tengo que poner todo eso solo me tengo que lavar las manos y tener barbijo quirúrgico mientras que yo mantenga los dos metros de distancia con el paciente esté en la puerta abierta del consultorio no hace falta que me vista todo esto por ahí soluciona muchas cosas en la atención diaria por ahí no soy yo el que le va a hacer el hisopado pero si el enfermero que hace el triage le hace las preguntas al paciente no tengo que estar todo vestido con el barbijo quirúrgico a la distancia la puerta abierta es suficiente ¿sí? ahora si yo el paciente está internado tengo que ir a cambiarle la bolsa de orilla el paciente tiene mucha espectoración ahí sí obviamente me voy a poner todo lo que sea para riesgo de posición a fluidos camisolín guantes y protección ocular y por supuesto si voy a hacer un procedimiento que genere aerosoles como tomar el hisopado aspirarlo intubarlo una broncoscopía tengo que ponerme el barbijo N95 ¿sí? esos son los cambios que hay así que no es que no tenemos que estar siempre con la máscara si no hay exposición a fluidos ¿sí? y estas son buenas noticias ¿eh? para los que manejan costos son muy buenas noticias si hay un enfermero o un cuidador que está más de dos metros del paciente nada voy a verlo le voy a tomar los signos vitales el paciente está bien no voy a tocar ningún fluido del paciente no tiene diarrea obviamente si tiene diarrea sí pero si no pasa nada de eso con el barbijo quirúrgico lavado de manos es suficiente estar totalmente desaconsejado el uso del doble par de guantes sí está aconsejado el uso del barbijo quirúrgico arriba del ED95 para poder cuidar nuestro barbijo ED95 que por ahí tenemos uno cada 10 días o uno por semana cada 14 días entonces sí eso está recomendado cuando yo lo uso me pongo un quirúrgico para que no se ensuye no se dañe pero el resto que le dije fue lo que cambió así que no necesitamos continuamente máscara y camisorín para atender un paciente con COVID confirmado bueno no sé si acá tienen alguna pregunta o lo hacemos al final pero acá pasamos a vacunación y estos son datos de ayer también estos son el total de aplicaciones es 78 millones de perdón de aplicaciones de dosis en nuestro país esquema completo 33 millones de personas con dosis adicional estos son tres dosis esquema completo son dos dosis y con dosis adicional son los que tienen tres exacto y refuerzos que seríamos nosotros personal de salud casi cuatro millones acá les puse este cuadrito de intercambiabilidad esto es para primera segunda porque sigue habiendo muchas dudas con eso después se las quedan para ustedes pero estas son las intercambiabilidades de primera y segunda dosis no de segunda con refuerzo o tercera ahí hay más libertad prácticamente cualquiera con cualquiera pero esta es con primera y segunda dosis las que no se podrían combinar básicamente primera con segunda sería con Pfizer primera con segunda pero sí como tercera bueno y con respecto al tratamiento acá lamento decirles que no hubo mucho cambio no tenemos mucho para hacer lo único confirmado y que realmente bajó muchísimo la mortalidad es la lexametasona y es lo único que está acá y en cualquier país que se les ocurra en el mundo tratamiento porque el estudio del recovery que fue a nivel mundial confirmó la disminución de la mortalidad en pacientes que estuvieran recibiendo oxígeno de cualquier día cánula nasal venturi máscara reservorio alto flujo o ventilación mecánica 6 miligramos por día durante 10 días ahora es importante aclarar que no está recomendado y al contrario puede ser contraindicado contraindicado en pacientes leves así que el paciente leve o casi asintomático no le tengo que dar absolutamente nada más que paracetamol y bucropeno para calmar los síntomas dolor o lo que puede otro tratamiento es importante subrayar esto porque si no le ponen el corticoide a todos los que tienen una tosecita o si no requiere oxígeno no requiere corticoide final no porque digamos la vorágine de la tensión no le vamos a por ahí no se le pregunta al paciente si tiene diabetes si tiene osteoporosis si tiene gastritis hay un montón de contraindicaciones para los cortitos entonces le vamos a hacer más mal de lo que en realidad pensemos que de base analgésico se utiliza el paracetamol no es gastroagresivo pero el ibuprofeno sí y si le daríamos dexametasona son dos gastroagresivos que requieren por indicación médica así o sí gastroprotección y aumenta el riesgo de hemorragia digestiva tener un paciente con un COVID leve que nosotros le hicimos una hemorragia digestiva por medicación es una estupidez sí sí y que por ahí con un paracetamol cada ocho horas durante tres días tal cual hidratación y paciencia bueno otros tratamientos hay varios estudios todos estos son bajo estudio de investigación esto no cambió en la última charla que hablamos pero ivermectina el estudio más grande donde se hizo fue en Córdoba hay bastantes hay dos estudios que continúan sobre antivirales de VIH que se utilizan inmunomoduladores hay varios son cinco que están en investigación hemos derivado simunoglobulinas y células mesenquimales todos están marcos estudios de investigación registrados no podemos indicar a un paciente ivermectina que lo haya que lo compre que se lo dé y que lo tome en la casa eso no se debe hacer estamos haciendo algo ilegal el uso de plasma convalesciente solo se vio beneficios en pacientes mayores de 75 años con enfermedad leve obviamente que esto el estudio fue en el 2020 donde internábamos todos lo único que empezamos a usar fue plasma y que como se internaban todos internábamos los leves entonces vos le tenías que pasar el que dio beneficio en las primeras 48 o 72 horas aún mayor de 75 años plasma ¿a quién internamos ahora leve que le podamos pasar que consigue las primeras enfermedades plasma estudio investigación después lo mismo con el suero equino hiperinmune esto es estudio investigación fase 3 lo está haciendo el ministerio de salud llegó a prácticamente todos los hospitales y está a criterio del médico tratante y el paciente si acepta la infusión esto es para casos graves y el actem tan conocido el tozibizumab esto es un anticuerpo monoclonal que fue autorizado por la ITSA distintas sociedades del mundo inclusive acá argentina la SATI y la SARI como una terapéutica para pacientes graves y críticos esto es una indicación off level la Organización Mundial de la Salud en julio del año pasado incorporó como servidor de interleutina 6 para ser utilizados pacientes graves y críticos de COVID se hizo un estudio muy grande de 4.000 pacientes con una mediana de 63 años y de ellos 14% requirió asistencia mecánica 41% no invasiva y eran 45% con alto flujo cuando ingresaron al estudio ¿sí? Esa es información súper técnica por ahí que nos interesa más a nosotros pero digo para pasarlo al cotidiano porque tenemos por ahí mucha gente no médico hoy Mari de los tratamientos que hay en investigación y que si tanto se habla sinceramente terminan siendo los de siempre de sostén digamos como conclusión el acto en Brasil lo mandaron a prácticamente todos los hospitales públicos bien para pacientes graves pacientes graves y críticos pero como sigue siendo una indicación off level o sea queda criterio del médico y si su familia porque el paciente está grave va a estar ventilado si se lo quieren indicar o no no es una indicación de por sí obligatoria andaba por ahí está disponible está disponible es algo carísimo carísimo me imagino si muy caro pero está disponible tenés idea alrededor del valor así aproximado no no pero estamos hablando de cientos de miles de pesos si si seguro para que tengas unidad en el hospital hay como muchas dosis y usamos muy poco y usamos muy poco porque bueno por suerte ahora en terapia no tenemos a nadie nosotros internado pero cuando se usó fueron pacientes muy específicos y bueno tenés que llamar se tiene que dar las primeras 24 o 48 horas que se ventila tratar de ubicar a la familia porque si no está aislada no puede venir para que se firme el consentimiento es como de implementación compleja sí 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 como obviamente es una medicación que se usa para otra cosa la artista por ejemplo entonces se tiene que firmar un consentimiento del paciente o de los familiares que estás indicándolo para esta patología andaba dando vueltas un tratamiento de Pfizer en comprimido ¿no sabés tenés info sobre eso o todavía es más noticia está a punto de ser autorizado digamos un tratamiento como el que tuvimos el Roselta Vir es gripe en realidad el Roselta no funcionó absolutamente para nada tenía gripe dejaba 5 días de convalescencia y Roselta 4 y medio eso obviamente para la comunidad científica quiere decir que no sirve pero sí es comprimido es un antiviral el tratamiento es ambulatorio y se le daría directamente a los pacientes para que realicen junto con el paracetamol el tratamiento antiviral y lo que hace es inhibir la replicación viral y al inhibir la replicación viral también lo que inhibe es contagio contagio ayudaría por ahí en teoría para bajar el contagio pero todavía no está digamos autorizado a la venta está ahí en breve pocos meses bueno y acá como resumen sé que hay gente de otras provincias y hay algunas salvedades seguramente les ha llegado el cuadrito de Córdoba el que se difundió en todos lados colores y se difundió pero le habían sacado el simbolito de la provincia de Córdoba este es el de Provincia de Buenos Aires resumido es el más fácil que encontré con respecto a los casos confirmados y estrechos el tiempo de aislamiento entonces hace la diferencia entre vacunación completa o incompleta con o sin test y lo mismo para contacto estrecho así que para mí este es el más sencillo para ver porque con tantos días están todos en los meses y después otra nota que de color que vamos a tener que para mí va a ser muy difícil de implementar en Argentina por la esencia del argentino es el autotest y el autotest es un test de saliva o hisopado que te vas a hacer vos propio o si tiene ganas el farmacéutico y pues justamente te lo va a cobrar en donde te dice si tenés test de antígenos si tenés o no tenés COVID y obviamente la sensibilidad al no realizar un personal de salud es mucho más baja porque no es lo mismo que alguien me haga el hisopado nasal y me mande el hisopo hasta el final de las fosas nasal a que me quisiera hacer yo ya con eso es una limitación es una limitación y el farmacéutico porque se va a poder comprar en las farmacias alrededor de los 1500 pesos el farmacéutico puede vendértelo también ofrecer que hacérselo bueno habría que capacitar a todos esos farmacéuticos que quieran hacerlo como capacitamos a cualquier otra persona para que sepa hacer el test y esa persona después que por ejemplo yo me lo compro y me lo llevo a mi casa y me lo quiero hacer porque voy a ir a un cumpleaños y bueno o lo que fuera me voy a visitar me lo hago y si a mí me da positivo después yo se lo tengo que llevar todavía no se sabe cómo si el test porque es como un test de paraso se lo tengo que llevar al farmacéutico yo positivo al farmacéutico y decirle ay mira me dio positivo y el farmacéutico es registrarlo en el sistema claro ¿no? porque de ahí a que los farmacéuticos no sé si serán en el sistema SISA o en donde va a ser muy difícil y aparte también muy difícil a nivel legal de esto con validarlo porque lo puedo hacer yo el test que a mí me viene de positivo y no se lo llevo o me da negativo y tampoco le informo o le da positivo a otro y los cambio claro yo ya veo en Mercado Libre se vende test positivo de COVID para faltar el trabajo digamos pero bueno también con lo de la aplicación cuidar que les contaba a partir de anoche nosotros vamos a poder hacer cualquier ciudadano puede hacer su autorreporte de positivo por contacto clínico epidemiológico o sea tengo síntomas tuve contacto con un positivo la aplicación cuidar me puedo cargar y ya doy como positivo y obviamente no es necesario hacer el test pero amerita todas estas medidas amerita una responsabilidad ciudadana mayúscula digamos que no es de la que nosotros estamos acostumbrados yo la verdad que a eso un poco le tengo miedo por la esencia del argentino de todos nosotros así que bueno vamos a ver cómo se implementa pero bueno son noticias de ayer literalmente ayer esas son las novedades que hay y bueno nada más bueno ahora sí obviamente y aparte con las actualizaciones que necesitábamos porque había muchas dudas sobre lo nuevo y ahora lo que abro un poco es al chat todos los que están este es el momento de hacer preguntas y sacarse las dudas a mí me interesó mucho la presentación Mari para también bajar algunos mitos porque pasa mucho que el paciente te pide cuando vos le decís no mire tiene que estar en reposo hidratación paracetamol ibuporfeno se siente como que está sin tratamiento como que se quedó corto digamos está siempre pidiendo algún tratamiento distinto después hay mucha modificación con respecto a las conductas los pacientes que tienen síntomas siempre por ahí hay una explicación por ahí andaba dando vuelta un meme que decía no es por el aire acondicionado tengo fiebre y dolor de garganta por el aire acondicionado hay una subestimación de los síntomas y después hay una desesperación por el hisopado pareciera pero esto es algo más cultural como vos decías en la Argentina dicen está caro el tomate y la gente sale corriendo a comprar tomates porque está caro y esto es hay poco para hisoparse y la gente sale desesperadamente a buscar un hisopado porque hay mucha gente sin criterio ¿verdad? si hay mucha gente sin criterio y hay poca información yo creo que tenemos que llenar la televisión y las redes diciéndole a la gente mirá tuviste contacto con un positivo por ejemplo ahora cargarte en la aplicación cuidar quedarte tantos días en tu casa estás vacunado pero continuamente tiene que ser propaganda eso tiene que ser la propaganda oficial ahora tiene que ser esa propaganda oficial informar a la gente darle herramientas a la gente que no es necesario si son cinco en una casa no hay que ir para cinco porque la gente se enojaba a las cuatro de la mañana hacer cola entonces vos anticipale esas cosas decirle no vayan más sintomático el que tenga más patología no vayan cinco vayan la mujer el señor y los tres hijos esas cosas hay que informarle y la gente la verdad no lo sabe y no tiene por qué saberlo si nosotros no le damos esa información entonces hay un montón de gente que no necesita se le tengo contacto estrecho primer día va y se hisopa no eso no hay que guardar y el único que como dijimos si sopamos para volver y no es obligatorio el personal de salud al día cinco y que asiste no el administrativo no el que está en laboratorio o sea el que asiste realmente bien te traslado una pregunta perdón a Mari te traslado una pregunta del chat cómo definimos vacunación completa y esto te la reformulo yo ¿por qué? porque hay personas que tienen dada la segunda dosis más allá de hace más de cuatro meses digamos a ese a ese lo interpreto como vacunación completa o ese se tiene que reforzar incompleta es incompleta tiene más de cuatro meses incompleta bien entonces definamos vacunación completa vacunación completa es dos dosis hace menos de cuatro meses o tres dosis o refuerzos según corresponda el grupo etario en realidad hay de trabajo porque igual acá medio que da confusión ¿no? porque el refuerzo fue la personal de salud y la tercera dosis se usó por ejemplo para la segunda parte estaba sí y la tercera pero no importa no le pongamos nombre al apellido sino que tres dosis en total también menos de cuatro meses bien es importante perfecto entonces todo aquello tu segunda noviembre está perfecto bien buenísimo bueno contestada alguna otra pregunta del chat bien bueno ahí está nos preguntan nosotros hablamos de la tasa de mortalidad en embarazadas no vacunadas pero hay información sobre si la vacuna genera algún efecto adverso malformaciones enfermedades al nacer ¿tenemos información de las que sí se vacunaron y tuvieron alguna dificultad o no? no no hubo matamos ese mito reportes sí reportes específicos sobre esos casos no hubo el último yo los datos los saqué del último reporte sí y no no hubo y es igual la formulación por ejemplo que la vacuna de hepatitis que las pacientes se dan cuando están embarazadas con tranquilidad se pueden vacunar bien perfecto ahí tenemos un periodista que nos quiere hacer después algunas preguntas Mari yo te voy a poner en contacto para que terminemos te harán algunas preguntas después dice ¿los vacunados tienen menos carga viral? ¿contagian menos? es de excelente pregunta no no es que tienen menos carga viral contagian menos sino que su patología va a ser menos grave lo que hace la vacunación genera tus anticuerpos entonces cuando vos tengas contacto con este virus tu cuerpo ya va a estar como si fuera el quinto ya tenés los anticuerpos formados entonces lo va a detectar y enseguida lo va a atacar bien pero el periodo de contagio es mucho más corto sí sí el contagio sí es más corto pero no es que tenemos la certeza de que la replicación es menor sino que vos al tener una enfermedad menos grave la inflamación es menos grave el tiempo que usas la enfermedad menos grave por ese motivo es que contagias menos pero no es que ataca directamente la replicación viral sino que tu enfermedad va a ser más leve no vas a tener probabilidad de muerte puede haber alguno que otro pero probabilidad de muerte y de internación de pacientes vacunados prácticamente no tenemos entonces por ese lado es que tenés menos contagios de un paciente que está vacunado pero ataca directamente a cómo te va a afectar a vos en la enfermedad bien perfecto acá preguntan te traslado la pregunta lineal como la escribieron y después te hago una modificación yo dice los que tenemos los síntomas del aire acondicionado y tienen fecha de vacunación próxima ¿se vacunan igual? esa es la pregunta literal que ¿cuáles son los síntomas del aire acondicionado? no me decís te duele la garganta y tenés rinitis y son dos síntomas son dos síntomas perfecto matemos el mito de el chemo es la culpa del aire acondicionado que siendo maririna infectóloga sabemos que el aire acondicionado es el más sospechoso de otras infecciones respiratorias como la legionela ¿no? pero no viene al caso pero no no viene al caso pero bueno si ustedes tienen síntomas que son los que se dijeron primero compatibles con infección respiratoria ¿no? el aire acondicionado bueno tienen que hacer el camino del diagnóstico de la infección respiratoria y ahora te pregunto te modifico un poco la pregunta y te pregunto yo yo tuve COVID ponele ¿no? y me tenía que dar la tercer dos y justo me agarró COVID ¿cuándo me la voy a dar? ¿me la puedo dar mientras tengo COVID? entiendo que no pero ¿cuánto tiempo desde el alta epidemiológica tengo que esperar para ir a vacunarme la tercera dosis o la que me toque? nada una vez que tenés al alta y al día 11 te podés ir a vacunar bien buenísimo eso lo subrayamos porque es una pregunta habitual que nos hacen a nosotros los médicos y obviamente con síntomas o si estás asesado por contacto estrecho no te podés ir a vacunar ¿sí? para que eso se resuelva o o viste un contacto estrecho que zafaste o terminaste la evolución de tu enfermedad bien perfecto buenísimo y acá una perlita si fuiste contacto estrecho al día 10 digamos te podés ir a vacunar al día 10 más allá que se te levante 11 más allá que se te levante el aislamiento al día 10 si ha cortado de 5 7 no 10 bien perfecto bueno alguna pregunta más del grupo creo que están contestadas todas bueno por lo pronto Mari yo te agradezco de corazón y desde Mediscom te agradecemos esta charla que nos viene muy bien para sacarnos las dudas a todos y gracias por formar parte del equipo del programa Formar en particular desde el área de infectología ahora nos quedamos nosotros un cachito con Alejandro con el periodista así charlamos un poquito más pero bueno les agradecemos a todos los participantes que hayan estado acompañándonos en esta capacitación en un día y un horario particular bueno no de nada y espero que les haya servido haber sido clara y que cualquier duda se pueden comunicar digamos con Narío y él me hace la pregunta no hay problema así que bueno espero que les haya servido y bueno cuídense todos bueno saludamos formalmente así terminamos la grabación y nos quedamos cinco minutitos más nos estamos viendo no no no